Es 1958, el Che junto a su columna se encuentra en la comandancia de La Otilia en el municipio de Bueyarriba, provincia de Granma. Desde allí combate a Sánchez Mosquera y protege a los campesinos de la zona. Junto a él se encuentra su amigo Camilo Cienfuegos, a quien se le ordena partir hacia el llano el 1 de abril de 1958 con el propósito de apoyar la huelga del día 9. En los primeros días de abril salía Camilo del Abrigo de la Sierra hacia la zona del Cauto, donde recibiría su nombramiento de comandante de la columna 2, Antonio Maceu, y realizaba una serie de hazañas impresionantes en los llanos de Oriente. Otro momento memorable relacionado con la comandancia de La Otilia es cuando se decide enviar al capitán Camilo Cienfuegos al frente de 12 hombres a operar en la zona de Bayamo y coordinar operaciones para el desencadenamiento de la huelga del 9 de abril de 1958. En la medianoche del 31 de marzo al 1 de abril de 1958 sale hacia la zona del Dorado en el municipio de Bayamo. En La Otilia el Che sacó tiempo para jugar a la pelota, también ejerció como médico y fotógrafo y diseñó una red de abastecimiento que beneficiaba a los campesinos de la zona. La Otilia significa ese vínculo espiritual de la guerrilla con el campesinado. Es así que en La Otilia hoy existe un hermoso museo dedicado a la presencia del Che y a todas las manifestaciones culturales de los campesinos en nuestras montañas. La Otilia simboliza orgullo, permanencia y compromiso con la figura del Che, con la patria y la revolución. Aquí decir Che es decir revolución. Cuba, victorias. Desde Gran Mancelia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.